Tengo un mozo que me bendiza cada noche Te espero más pronto de mi cerebro Me trae mensajes de paz Me trae mensajes de paz Me trae mensajes de más que adentro Yo me trate por usar el pensamiento No hay más caras y traducciones Y recuerdo sus tradiciones No hay más caras y traducciones De lo que digo que soy De lo que digo que soy No hay más caras y traducciones 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 No hay más caras y traduc encryption No hay más caras y traducciones ¡D 시간! ¡Vaya más caras y traducciones ¡ paintsapéticas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!